¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenardo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pangoro! 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 ¿Qué pasa con los por 4? ¿Qué pasa con los por 4? ¡Pangoro! ¡Pangoro, hermano! ¡Vale! ¡Pangoro es muy buen poke! ¡Pangoro es muy buen poke! ¡Uff! Voy a ir con Moya Que es tipo Hada y lo countea al 200% De hecho, ¿el bote lo mataría? Puede ser, ¿eh? ¡Mierda! Quería haber ido a comprar pokebas ¡Triturar! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Estupendísimo! ¿Cómo nos viene ese triturar? Porque nos iba a reventar Si no... ¿Lo mato de acuacola? Yo creo que no, ¿eh? Me la voy a jugar Es que yo creo que bote igual sí Ahí va la acuacola Vale, bien, bien, bien Todo perfecto Tiro vital No me va a quitar mucho Es perfecto este Pokémon para Pangoro Otro acuacola Triturar Mientras no me baje la defensa, todo bien Bien Vale Acuacola Vámonos Vámonos En amarillo En amarillo Chicos Superbola Si no se captura con Superbola Podemos tener problemas ¿Uno? ¿Dos? Ayayayaya Ayayayaya Hermanos Igual le puedo tirar otro a Coca-Cola, ¿no? Triturar Moya Empieza a tener problemas, dropea defensa Cuidadito Cuidadito, voy a tirar otro a Coca-Cola Venga, me la estoy Moya Vale, vale, uff Uff, me he pegado un poco de infarto Vale, en rojo Eh, cambiamos A Moya, tío, Eric No, es que el tipo lucha El tipo lucha, el tipo lucha, el tipo lucha, el tipo siniestro Oh my god Puff, puff Puff, 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 chavales, eh, voy a huir Me sabe mal Porque no veo una situación clara Con ninguno No veo una situación clara donde pueda estar A gusto con ninguno, Razziano Aguanta un poco, pero es que el tipo lucha me explota El tipo lucha me explota Puedo intimidarle, eso sí Venga, vamos a jugar, vamos a jugar Vamos a intimidarle Hemos venido a capturar, doble captura, lo he dicho Al principio del capítulo, y lo vamos a hacer Intimidado, vamos allá Esto tiene que ser clave Para que no me quite mucha vida Además, Goga es muy defensivo Triturar, perfecto Esto, esto, esto Mira, tres peces Cinco Uh, uh, uh Cinco Vale Tenemos una oportunidad por lo menos Va Pangoro Confío en ti, hermano Confío en ti, hermano No confío en ti, hermano Cuidado, eh Cuchillada Ok Ok Ok, con el nepe Con el nepe Tenemos más Super bola Por lo menos dame dos Por lo menos dame dos Dame dos toques Uno Se me hace que vamos a tener problemas Para matar a este Pokémon O sea, para capturar a este Pokémon Va Pangoro Eh, te estás atascando Uno No hace ni dos, tío No hace ni dos Tiro vital A ver cuánto me quita esto Esto es lo que quiero mirar Nah, no puedo, tío No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No podemos, eh Qué fail, tío Qué fail No tener super Ultra bolas Me cago en todo Escapamos Escapamos Lo siento Me sabe mal, eh Me sabe mal Pero Prefiero escapar Que perder Pokémon aquí Porque Pangoro No es tan interesante Ya sabéis Por cuatro alada Paso de líos A ver qué más Os podía haber tocado Bueno, Dedenne Bueno Dedenne Tampoco es La Divina Papaya Y mucho menos en VGC Así que Escapó Voy a ir a por ultra bolas Voy a ir a por ultra bolas No quiero No quiero tener más problemas de estos Te juro Que hubiera molado Mazo Tener un Landorus Landorus sí que vale En VGC Ya sabéis que solo podemos tener Un legendario en el equipo Aunque de momento No he metido a ninguno Tenemos capturado El Usifu Que es una posibilidad A futuro Pero De momento Lo que es de momento Lo vamos a dejar ahí En el tintero Tenemos ultra bolas Chicos Voy a comprar Voy a comprar 20 Por lo menos Que coño 30 Que me sobren Que sí Para toda la serie Ya está Con esto suficiente Y algo más Puedo comprar Creo que no Repelentes Paso ¿No? Repelentes ¿Para qué? Yo creo que no Vamos a ver Qué nos vende este MTS 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 Vale 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 Ojaldre 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 Los colmillos Los colmillos son interesantes A lo mejor no No son tan No son tan top No son tan top Vale Nos vamos Corbinite Perfecto Y Gocitel Perfecto Buenardo Porque soy siniestro Y soy eléctrico Lo único malo Que soy hielo Y a lo mejor La Coraza reflejo Me ha atado Qué hijo de Perry Qué hijo de Perry Da igual porque lo voy a matar Tenacido de Gocitel Vale Hay que matar a ese Gocitel Vale Voy a centrarme en Gocitel Porque me da miedo Así que chuzos Para Gocitel Y triturar Para Gocitel Corbinite Ya iremos después Es que Es que eso de que se haya subido El ataque especial por dos No me hace ninguna ilusión Vamos con los chuzos Le tiene que quitar Perfecto Y yo creo que lo mato Aunque esté intimidado Debería matarlo Vamos Vamos Bien Va bien Va bien Va bien Que no me ha ganado El tipo acero De tipo lucha Que sé que puede aprender Bodypress Ese pedazo de bicho Vale Cuidadito Cuidadito Cara susto GG 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 Y se lo ha hecho Al Scrafty Vaya puño trueno Que te vas a comer Crack No afilagarras no Puño Puño trueno Y Yo creo que Triturar también Por si acaso Yo creo que da igual Sinceramente Puño trueno Debería matarlo Ay No lo mata Loco Pico taladro He sudado Se me olvidaba El tipo volador Se me olvidaba Ya está GG GG Aquí está el MT Aleluya Sube Agron Agron Poderoso Agron Y poderosa Y poderosa Y poderosa Cuero certero Vale Vale Bien Bien Tipo acero Tipo acero Me gusta Me gusta Me gusta Había un Dracobis Ahí Había un Dracobis Galar Lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Ojalá un Dracobis Si nos toca un Dracobis Empezamos a reventar Como si no hubiera un Tumorro Ok Mira Duebel Precioso Duebel Hiperpociones Los vienen bien Ya sabéis que somos Muy de gastar Hiperpociones Pero es que aquí te dan Tres Aquí da igual Sabes Aquí te las regalan Las venden Como si no valiesen Nada Sabes Venga Otro combatillo Hermanos Estás de suerte Vas a ser invitado Especial De nuestro concierto Yo Yo Di guá Cantautor Enrique No Di guá no es Desde luego Vespe Queen y Weavile ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso loco? Vale La intimidación entra muy fresca Para ese Weavile Sinceramente De hecho Weavile No me puede hacer Absolutamente nada A mi propio Weavile Que es bueno Y tenemos un Vespe Queen Vespe Queen terrorífico Hostia Vespe Queen Galar Que miedo Puño hielo Ala Ahí lo llevas Y Y Y Voy a hacerle focus Sinceramente Que es más fuerte Tinturar ¿No? Pues ahí va A ver Cuidado con Vespe Queen Me da miedo Puño hielo Sube más rápido Todo bene Todo bene Todo perfecto Hasta luego Dicho y hecho Y el afilagarras Eso ya si que me da Un poquito más de cosita Tenía que haber hecho demolición Por si pasaba esto Pero bueno Está intimidado ¿Vale? Ahora está a A mastero Triturarcio Boom Boom In the bitch In the mouth In the puño Treno Pat to body No ¿Qué coño? Puño hielo ¿No? O sea No soy idiota Puño hielo Y demolición Pao Disfruta lo Weeva El campeón Baby Maravilloso Crack Mastodonte Bueno da igual Daba igual puño truno Que puño hielo ¿No? Creo que sí GG Ay que ya llegamos Ay que ya llegamos Chavales Ay que ya llegamos Aquí hay un Wishiwashi Hola Wishiwashi Tendrás la forma Obviamente Te convertirás ahora En el Wishiwashi Tocho ¿No? Sí Banco Banco Este Pokémon En un random block Es malísimo Porque si no tiene banco ¿Qué coño? ¿Sabes? O sea No te interesa capturarlo En la puta vida Sería terriblemente lamentable Aquí hay algo Meh Meh Hay que decir que Podría ser mucho mejor Sinceramente Y aquí hay Más combates Hacemos un último combate Antes del Sí vamos con esto Vamos con esto Let's go Una chica eficiente Con unos Pokémon fuertes ¿Te ocurre algo mejor? Sí se me ocurre algo mejor Una paliza que te voy a dar En 3-2-1 Hermana Let it go A ver Compañeros Colegas de oficina Colegas de oficina ¿Qué hacemos hoy Por la tarde después de la oficina? Vámonos Al desierto A luchar contra chavales Que no tengan nada que hacer Venga Pues vale Feromosa Feromosa Cambio inminente Porque ninguno de los míos Me interesa en este contexto Voy con Moya Muy sinceramente Y Goga Se va por Pablo ¿Raciano? Pablo No, Raciano No, Raciano No, Raciano Pablo, Pablo Pablo me gusta aquí Aunque sea tipo planta ese Tangoruz Yo creo que estamos bien Creo que estamos bien Ahí va Mollita Que además Tengo herbívoro Así que De locos De locos De locos Doble patada de Feromosa Con el pechito Con el pechito Giga Drain Oh, no te creo Tío No te creo Qué asco Qué asco Menos mal que sé Que no me matas Bote a Feromosa Cambio a Eric Mucho cuidado aquí No vas a hacerme algo De tipo lucha A un fantasma O sea Me niego Me niego Rotundamente Vale Vamos Eric Tú puedes Hermano Pisotón Vale Bien Todo bien Bote Ahí está Y a ver Qué hace el Tangoruz Otro gen Drainado Intuyo Somnífero Soy buenardo Y aquí viene Fakeout Para evitar que Feromosa Pueda atacar Y con el bote Debería morir Vale Y ahora sí que ya Joder Lo que le quita Madre mía Feromosa Puedes tener menos defensa Feromosa Hermano Qué locura Pues a la Feromosa Para su casa Disfruta la fruta Y ahora Me haga lo que me haga De tipo planta No tiene nada que hacer Contra ninguno de los dos Que están en campo Así que Qué Llamadme crack Llamadme Puto amo Soy maestro De este juego Demolición Nos quedamos con patadas alto Alta Es peligroso En un bloque Sinceramente Puedo quitar imagen Si no Vamos a quitar imagen No quiero hacer siempre Patadas alto Alta Creo que va a ser Solo en casos Muy muy específicos Donde estemos En problemas O algo así Giga drenado Mira, 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 mira Mira, 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 loco Mira mi herbivorito Ahora escarantoña Y pulso sombrío ¡Ah! ¿Qué tiene más? Rilabumgalar Vale Ojo, eh Ojalde Que este también es tipo lucha Chicos Poca broma Poca broma Voy a hacerle cara a Antonia Creo que es el momento Y me voy a comer algo De tipo lucha Cuidado, eh Voy a atacar Voy a atacar Pulso noche Vamos a intentar quitarle Lo máximo posible, chicos Lo máximo, máximo Ahí que va Bueno, bueno Está bien, está bien Dropeamos Precisión Espada santa Que esquivada Que esquivada, niño Que esquivada Increíble Increíble la hacks Increíble la hacks, hermano Atizar Tangrooth Atízame esta Me había hecho Focus, además Me había hecho Focus La que me estoy librando No es ni medio normal, eh Somos muy débiles Al tipo lucha, sinceramente Además, si metemos A la nueva forma galar Más aún Así que no podemos meterla Cara Antoña Pulso noche Igual hubiera sido mejor Al arido Pero claro, piensas Vale, metes al arido Le bajas el ataque especial ¿Y luego qué? Te hubiera pegado una toña Doble toña En cambio Con la bajada de precisión Del pulso noche Ha fallado, tío Ha fallado Qué grande Qué pedazo de grande Robert al 48 No sé a qué nivel está El siguiente líder de gimnasio Y lo tengo que mirar Y me da miedo Niebla Paso, paso ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quiero esta mierda? No, Robert ¿Para qué coño aprendes niebla? ¿Alguien me lo explica? Ok Me curo Campo de hierba Ni tan mal ¿Y qué toca? ¿Qué queda? Togekiss Ok Ok, 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 ok Me vale Me vale, me vale Me vale Acuacola Cambio A... ¿Rober? Sí, Robert está bien aquí Sinceramente Lo he pasado mal Lo he pasado mal Además, cuantos más Pokémon tienen los rivales Peor destructor Y le he robado algo He robado una DT otra vez Ok Acuacola Potoclon Y yo creo que está hecho, ¿no? O sea Ya me loco Tiene destructor Me río en tu cara Acuacola Va a morir de puño Trueno de puño hielo Así que G Fucking G Menudo combate para terminar el episodio, hermanos Menudo combate He sudado He sudado Nivel 48 Nivel 49 Oh my goto Espero que el siguiente gimnasio esté por lo menos a nivel 50 Por lo menos Es que hay muchos combates en medio, ¿eh? Es que hay muchos combates Igual me he calentado haciendo este combate Igual me he calentado ¿Hay algo por aquí? Tiene que haber algo por huevos Si no, ¿para qué coño he hecho esto? Que sea bueno ¡Que sea bueno! ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco! Lamentable Vale, chicos Estamos A las puertas De pueblo Bueno, ¿qué coño? Vamos a entrar Vamos a entrar A Uriga ¿Pueblo de Uriga se llama esto? Ah, ¿ruta 8? ¡Oh! ¡Oh! ¿Esto es como otra ruta? Vale Vale Vale, 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 vale Chicos Chicos Vamos a dejarlo por aquí No sé si capturar aquí o no Porque es como ruta 8 Pero otra parte Entonces no sé si esto se cuenta Como en lo que ¿Sabéis lo que quiero decir? No lo sé Dejadme en los comentarios Si queréis que capture aquí o no Pero Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya gustado Ha estado muy guapo Nos hemos liberado de una muerte Inminente Inminente Y nada Dejadme un super like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Espada VGC Lo que Chao Chao ¡Woo!